Enlace noticias, el único medio de comunicación de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio con presencia en el Mundial de Fútbol Rusia 2018, registra impresiones de aficionados colombianos a la salida del Estadio Arena de Kazán, una vez terminado el juego en el que Colombia derrotó tres goles por cero a su similar de Polonia. Claro, contentos, Colombia jugó un partido espectacular, todos estuvieron de 10 puntos, Amé Rodríguez jugador del partido y Falcao se quitó un peso encima al marcar en un Mundial. Gracias a Dios se nos dieron la oportunidad, atacamos, los hicimos, los metimos y celebramos, eso es lo que quería Colombia, lo que quería Barranca Bermeja y aquí estamos papá, representando a Barranca Bermeja, ¿sí o no? ¡Barranca presente! Ariel Quiseno, enviado especial, captó ese momento de felicidad de los compatriotas en suelo ruso, tras el histórico juego en el que fueron figuras Quintero, James Falcao y Cuadrado, entre otros. No, claro, se vio el cambio que hizo Peckerman y la actitud de los muchachos, desde que empezó el primer minuto se vio que Colombia estaba metido en el cuento y afortunadamente se supo llevar las cosas y marcamos en el minuto 40 que eso le dio ánimo al equipo y salimos con toda la actitud para el segundo. Al igual que en Kazán, Enlace Noticias estará en Samara este jueves en el que el seleccionado patrio buscará pasar a la siguiente fase en el Mundial de Rusia en su encuentro ante Senegal.